El conflicto entre la ética y la escena que exactamente trata de todo esto, que además es un libro que da gusto leerlo, que desgraciadamente es inencontrable. Yo tengo la copia de la biblioteca Asturias y además Amelia no solo lo ha escrito, sino que tiene un seminario sobre él. Lo pueden ver en YouTube, en Monterrey, son tres sesiones y no cubre ni la cuarta parte de esto. Tiene muchísimas visitas, porque está muy bien. Pero ayer me contó que otro seminario que hizo sobre la apocalipsis tiene más, y efectivamente, 400.000 visitas. Bueno, con esto ya casi he presentado a Amelia, porque... Yo desde que Luis Vega me ayudó los ojos, cuando me río lloro. O sea, que no crean que tú. También traigo la sentimentalidad a flor de piel. Pero no digas cosas que... Bueno... Pero luego tienes que pasar el micro, eh. Ya. Bueno, Luis Abel es catedrático de Estética y ya empezó en 1972 como profesor de Estética y Filosofía del Arte y Lenguaje. Sí, mucho. Y es como, aparte de su trabajo como catedrático en la universidad, ha sido profesor visitante en varias universidades, pero donde más ha recalado es en Turín. En Torino. En Torino, con Gianni Batimo, del pensamiento débil. Incluso es el editor de uno de los libros más importantes de él, Filosofía Política, Religión, Más Allá del Pensamiento Débil, Gianni Batimo. En su aspecto sociopolítico, fundó Concello Bable, que es uno de los impulsores del nacionalismo Astur, la Sociedad Asturiana de Filosofía, con Amelia, y es miembro de la Academia de la Lengua. Ah, sí, sí, sí. Autor de más de un centenar de publicaciones y ha sido conferenciante, entre sus libros destacan signos estéticos y teoría, La Estética del Rey Midas, Diálogo de Pumarín y otros trabajos de Razón, porque Luis Isabel es no solo profesor de Estética, es además poeta, con el nombre de Tezuka. Bueno, sí. Como dice García Martín, Luis Isabel es un poeta por extensión, un poeta de poemas, no de libros. Eso dice a ti. Y dice así, fundivos y acordárame abrucao de los trabajos perdidos, mentantu dárabos en para un préstamo de futuro. Ha publicado artículos, entre otros medios, en El País, Revista de Occidente, y E3 Asturianas, Claves para la Razón Práctica y en la Revista Diestética Italiana. Y Amelia, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, su vida académica tiene dos vertientes, la filosofía y el feminismo. Con varias obras relevantes y algunas traducidas a otros idiomas, sus primeras publicaciones estuvieron dedicadas a Hegel, al idealismo alemán, a los conceptos claves de la filosofía política y a los géneros para establecer normas de los géneros sexuales. Se la considera, dentro del feminismo filosófico, parte de la corriente de la igualdad. Trabaja con Celia Morós y Victoria Camps, con la que escribió recientemente un libro que se titula… No me acuerdo cómo se dice, no lo tengo apuntado. Lo tienes. ¿Cómo? Hablemos de Dios. Ah, hablemos de Dios. Una correspondencia. Lo tengo aquí apuntado, sí. Y es hasta hace 15 días, fue miembro del Consejo de Estado, ha sido durante 20 años vicepresidenta del Museo del Prado, forma parte del patronato, además, como Luis Abel, miembro de jurado de Premios Príncipe de Asturias. Y entre las distinciones voy a resumirlas, porque son tantas, pero son muy importantes. Porque tiene la medalla de Asturias, porque tiene la gran cruz de la orden civil de Alfonso X el Sabio. Premios tiene el de las letras asturianas de hace dos años. Premio Mujeres Progresistas. Premio Internacional Humanismo Solidario. Premio de Ciudadanas del Mundo. Y tiene tres doctores honoris causa. Dos en México, en la Universidad de Veracruz y en la Autónoma, y uno en Valencia, donde fue estudiante, en el año 2016. Y bueno, la cantidad de libros que ha escrito les aburriría, pero solo he recogido aquellos que tienen que ver con la ética. Hegel y ética, en Antropos Barcelona, ética contra estética, que es el que yo he comentado aquí, ética para un mundo global, en Madrid, en 2002. Hablemos de Dios, que era el que teníamos con Victoria Camps. Y ensayos sobre el bien y el mal, en Oviedo, en 2018, en Saltadera. Y bueno, como conferenciante, pues ya he dicho el éxito que tiene con sus conferencias en directo y en YouTube. Pues estos son nuestros conferenciantes de hoy, que no son conferenciantes, sino que vamos a intentar hacer un diálogo, porque lo hemos llamado ética versus estética, no contra, versus. Y bueno, ¿os parece primero hacer una introducción o os hago yo una pregunta directamente? Mejor, mejor así. Sí, muchas gracias. Bueno, muy brevemente, de acuerdo con la expresión que tú repites continuamente en el libro, Carlos Cáceres, lo bueno y lo bello, Amelia, hay una estética universal y eterna. La idea de lo bueno como algo existente, independiente de la sociedad y el momento, existe o se trata de una ética situacional o trata de ello del bien y de lo bueno. Que queramos que no, y muy buenas tardes, y gracias por haberse acercado hasta aquí, que hasta hace un momento tronaba, y la cosa tiene su mérito. Bueno, queramos o no, somos griegos. Y esto es una cosa que no podemos nunca perder de vista. Quiere somos porque de donde acontece lo que pensamos. Y estamos presionados por el ideal de la kaloskayagacía, es decir, la unidad esencial entre lo bello y lo bueno. Bueno, la idea supone que la bondad o lo que es bueno en su perfección es siempre bello, y lo que es bello no puede dejar de ser bueno, también. Presionados por este ideal, quiere decirse que tanto lo admitimos y decimos que en efecto así es, y seguimos pensando que en efecto fuera cierto, cuánto que parte de nuestro pensamiento consiste también, sobre todo desde el siglo XIX, en la rebeldía contra esta idea. Y el principio de desorden provocado que consiste en separarlos. Y decir que una cosa es la estética y otra cosa es la ética. En cualquier caso, lo bueno es una noción en principio social y socialmente establecida, que se nos enseña. Pero yo no estoy convencida de que no tenga un fundamento en la propia corporalidad humana, es decir, que no lo sepamos reconocer de un modo casi inmediato. Y pienso que a lo bello le pasa algo parecido, y lo pienso sobre todo por sus antifrasis. Esto es, que podemos ver como un bebé, o casi, sabe perfectamente ante qué asustarse. Y no suele ser de cosas bellas, ni suele ser de cosas buenas. Lo que parecemos traer de serie es la repugnancia a la fealdad y a la maldad. Mientras que lo bueno y lo bello son nociones positivas, probablemente nuestro aprendizaje se hace mucho más desde la negatividad al principio. Aquí estamos rodeados de cosas bellas que Alfonso cuida. Yo no estoy segura de que estas cosas bellas lo sean, por ejemplo, estoy segura de que alguno de estos magníficos cuadros, si pudiéramos enseñárselos a alguien de nuestro siglo XV, ni los entendería, ni los apreciaría, le parecerían simplemente extraños. Es decir, no creo que los productos que somos capaces de hacer como productos estéticos puedan disfrutarse sin aprendizaje. Sin embargo, de los productos éticos, el aprendizaje, por ejemplo, de la humabilidad, de la sonrisa, del cuidado, de la bondad, no es tan difícil como el aprendizaje estético, pero es una manera de verlo. Muchas gracias. Luis, precisamente, siguiendo con lo que acaba de decir Amélia sobre los cambios de gusto estético y que probablemente estos cuadros en algún momento fueron rechazados en el siglo XX, en algunos momentos. ¿Qué es la estética? Perdón. A ver, repito, ¿eh? ¿Se oye? Sí, se oye, sí, sí. Bueno, yo antes de seguir con esto, lo que quería era congratularme de que estemos aquí hablando, Amélia y yo, no solo en casa, sino también aquí, ¿no? Pero, de todas formas, esto me lleva a un chiste, que es serio el chiste, fíjate, ¿no? Entonces, es muy fácil eso, ya sabéis que hablan unos paisanos acerca del Google, el Google que bueno es, porque uno busca en el Google todo lo que no sabe y tal, ¿recordáis, no? Entonces, el chiste es que uno de los paisanos dice, yo no necesito Google, mi mujer lo sabe todo. Bueno, si yo se acuerda de ese chiste, pues yo lo repito aquí porque eso es lo que me pasa a mí con Amélia, que Amélia lo sabe todo, simplemente. O sea, que yo no necesito el Google en ese sentido. Al decir que lo sabe todo, quiero decir que sabe todo de la jardinería, sabe todo de los pájaros del cielo, sabe todo de las flores, pero no solo eso, sino que su estudio es constante, es decir, su erudición es cotidiana, constante, ¿no? Con una lectura disciplinada y al mismo tiempo, quiero decir, una lectura que es agradable para ella, ¿no? En ese sentido que es al mismo tiempo una distracción y una ilustración, ¿no? Que va acumulando constantemente. Así que pocas veces la podéis pillar en algo porque sabe todo como Google, ¿no? Bueno, esto no es un chiste tampoco totalmente, sino que es esta cosa. ¿Qué decíamos de la estética, dices, no? Sí, sí. Bueno, la estética del siglo XXI. Del siglo XX, dices. XXI. XXI, ahí me pones peor porque yo quisiera hacer el… a ver, quisiera hacer el… sí, ya veo por dónde vas. Pero déjame que haga un pequeño recuerdo histórico, ¿no? Luego nos vamos a la estética del siglo XXI, la estética actual, porque la estética actual entra dentro de un tipo de discurso que yo reservo para determinadas condiciones del desarrollo de mi intelectualidad, que es yo creía y yo pensaba. Yo creía y yo pensaba. ¿Os dais cuenta que es una cosa que yo antes creía no sé qué y ahora no la creo? Antes pensaba no sé qué y ahora no la pienso. Y eso es lo que me ocurre con la estética del siglo XXI, en gran parte, ¿no? Pero yendo más atrás, la estética no solamente es hermana, quiero decir, de la ética desde Wittgenstein. Nos conocerán el filósofo Wittgenstein, que es uno de los más famosos del siglo pasado, etcétera. Pero que, bueno, no sigo más con él, sino que es conocida su famosa frase de que ética y estética son lo mismo. Sint eins, en alemán, ¿no? Pero es que ya en Aristóteles era así, porque Aristóteles estableció al lado de la lógica y al lado de la física una cosa llamada la filosofía práctica, que era eso mismo, era la ética y la estética, hasta hoy, con diversos cambiamientos por el camino, ¿no? En ese sentido. Y pasando entonces a la estética del siglo XXI, fíjate qué saltazo, ¿no? Eso voy a pasar a lo del yo creía y yo pensaba. Porque ahora yo leo algunas cosas de mis libros donde preveía lo que iba a ser, por ejemplo, ahora, ¿no? El desarrollo del arte después de la vanguardia, ¿no? En todo el mundo y tal y tal. Y lo leo a ver, lo leo ahora y quedo horrorizado porque son unas tonterías de tal estilo y de una ingenuidad que son muy sorprendentes, ¿no? Entonces, ¿qué creíamos? Yo creía, yo pensaba, Amelia quizá también, porque hablamos de eso. Además, Amelia conoce muy bien los estados del mundo, en el sentido de qué pasa en América, qué pasa en Asia, qué pasa en tal, ¿no? Y eso es a lo que voy a referirme. Yo era muy ingenuo y otros 68istas, 68istas somos los del 68, ¿no? Evidentemente, que hemos inventado muchas cosas, entre ellos la juventud y entre otros, digamos, la prudencia y la racionalidad política, ¿no? De las sociedades actuales, ¿no? Entonces, yo creía, yo pensaba que lo que nosotros consideramos arte en el siglo XX, ¿qué? Oye, que se iba a extender por todo el mundo, pero rápidamente. Es decir, que todo el mundo iba a adaptar la vanguardia europea, ¿no? ¿Por qué? Porque las élites de todos los sitios iban a adoptarla, puesto que seguirían la racionalidad normal euroamericana, ¿no? Y que eso ocurriría rápidamente, digamos. Bueno, ahora no ha ni empezado, a ver si me explico, ¿no? No ha ni empezado semejante cosa. Lo que pueda haber, digamos, de una estética actual en el mundo en general, no nos engañemos, no tiene nada que ver con lo que nosotros consideramos corriente, normal y correspondiendo al desarrollo de nuestro espíritu. No lo es. Estamos hablando de más de mil millones de indios, estamos hablando de mil doscientos billones de chinos. Hablamos mucho esto también, yo con esto. Esa gente tiene que comer todos los días, es su principal función, ¿no? Pero, bueno, lo que quiero decir es que no se ha producido, como yo pensaba, el desarrollo del espíritu vanguardista en el mundo, es decir, en general, ¿no? Sino que la vanguardia estética, por ejemplo, sigue siendo un fenómeno estrictamente europeo, para decirlo mejor, ruso-europeo, para no olvidar a los proletkult, ¿no? Los grandes movimientos moscovitas, ¿no? Y todo lo que no sea eso lleva otro ritmo completamente distinto, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, esto tiene mucho que ver también, que enlaza con la ética en ese sentido, que yo pensaba, yo creía, que era más importante en todo el mundo que hubiera una estética común. Al decir una estética común, me refiero a una forma de actuar, que es la civilidad, la sedlichkeit, que Amelia conoce muy bien, hegeliana, ¿no? Que no necesita estar presionada todo el tiempo por la religión, sino que puede constituirse como las costumbres, digamos, normales y corrientes de la tradición, en todos los sitios, por encima del autoritarismo religioso, ¿no? No ha ocurrido eso en absoluto, queridos amigos, no ha ocurrido, porque podríamos decir que el espíritu común estético ayudaría a que efectivamente se constituiría la democracia, como nosotros la entendemos, y aún sin ser nosotros, digamos, como diría, dogmáticos de la democracia como la vivimos nosotros, que fueran unas formas de política, digamos, similares a que nosotros entendemos por justicia política. No ha ocurrido, señores, y no tiene pinta de ocurrir. Esto es lo que quería decir de cara a lo que Amelia comentaba antes. Yo creo que con esto ya, porque no me quiero enrollar más. Bueno, muchas gracias. Amelia, tú, has comentado una cosa que... Entra un poco más en mis conocimientos, que es una cierta predisposición a algo, ¿no? O sea, como si tuviéramos módulos. Está muy definida la predisposición a aprender una lengua. Hay un módulo muy claro por el cual aprendemos la lengua. Y hay también la idea de que tenemos módulos éticos y estéticos. O sea, que estamos precableados para que en la sociedad donde vivimos aprendamos aquellas normas de convivencia que son buenas para esa sociedad que convive y tengamos, además, el desarrollo de un gusto, como tú muchas veces, Ernesto. Entonces, mi pregunta es, aparte de que esta idea parece que tú la compartes, entonces no hace falta discutirla, ¿cómo se reconocen aquellas innovaciones, sobre todo en este siglo convulso, moralmente, y el siglo pasado convulso estéticamente, ¿cómo se reconocen aquellas innovaciones que son saludables para la sociedad que vive? Yo, Luis y yo, lo que más hacemos en esta vida es discutir. Discutimos más o menos desde las ocho de la mañana a las diez nos damos un pequeño descanso, hacia las doce recuperamos el tono, a la hora de comer discutimos más, con más interés todavía, a las cuatro hay que tomar café, luego hay de nuevo que recuperar el tono saludable, y la hora de la cena ya verdaderamente suele ser un debate sin fronteras. O sea, es bueno no estar de acuerdo, porque cuando tú quieres llegar a alguna cosa que esté bien, también tienes que contrastarla, y es una suerte tener con quien contrastar, porque yo recuerdo a Clara Campoamor, cuando se queja tantas veces de que las mujeres están en la obligación de ser autodidactas, dice, solo tienes un libro que es mudo, aunque hable, no responde, no se enfada, no argumenta contra ti, y un tintero que también es mudo. Entonces es muy bueno realmente tener a alguien con quien reñir. Yo de paso también a veces reño con más gente, pero he de confesar que con quien más estoy acostumbrada a reñir es con Luis, a la cual esa idea de que yo lo sé todo, a ver, una hace lo que puede, lo tengo impresionado desde siempre. Esto es verdad. Cuando me ve cuando tranquilamente, yo a eso de las seis y media de la mañana me voy tranquilamente a darme a la lectura o a lo que toque o tal, yo veo que queda muy impresionado. Y cuando ve que a las ocho de la tarde siguen las mismas, pero no saquen de ahí ustedes la idea de que yo me paso el día entre libros, no es verdad. Los libros lo que son es una suerte, y sobre todo los clásicos, porque tienes el enorme privilegio de poder casi como hablar con las mejores mentes del pasado. Y están allí. Y se convierten de alguna manera en alguien, en un contertulio. Pero siempre la mejor lectura está enmudecida. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí leer me da mucha risa. Bueno, hay algunos que te ríes más con ellos que con otros, pero incluso aquellos que pretenden una seriedad, sobre todo si la seriedad es impostada, te lo puedes pasar de miedo leyéndolos y viendo el... ¿Cómo es esto? Bueno, pues la tramoya, ¿no?, que está detrás. Entonces, es bueno, porque una idea, si no se choca mucho con otras, no sabes si da chispas, no sabes lo que da de sí. La tienes que probar. Y yo creo que las ideas que establecen nuestra convivencia política, por ejemplo, son ideas que han sido bien probadas. Han sido bien probadas. Han sido probadas de las maneras más terribles, además. Yo he llegado a conocer la Revolución Francesa prácticamente como si hubiera vivido en la Ruy de Santo Nogué, pero todavía me conseguí un libro, y hoy lo contaba encantada en Facebook, que se llama, que sabe muchísimo más que yo, y estoy emocionada. Menuda prueba para la idea de que se puede constituir realmente una república, entendiendo por república un modo de Estado, no una forma de gobierno, no quien gobierne. Y que eso va a funcionar. La Revolución Francesa fue atroz. El napoleonismo fue atroz. Cada cosa que tenemos como bien probada, ha sido probada con una enorme cantidad de dolor. Y por eso yo veo que, sin querer, yo me estoy apartando cada vez más justamente de los pensamientos que se impostan como vanguardias. O sea, llegar al mundo, creerte que eres Adán, y que acabas de inventar algo, sobre todo si eso puede resultar peligroso, no me gusta. Ayer hablábamos de un tipo que nos cae muy mal, Martín y yo. No tenemos el gusto y encima nos cae mal. Sí, es Modi, el presidente de la India, a él por sus razones y a mí por las mías, es un tipo que nos cae muy mal. Fíjense que la India pasa por ser la democracia más grande de la Tierra, ¿no? No me gustaría en modo alguno vivir allí. Y no sé qué camino tendrá. Tampoco sabemos qué camino tendrá China. Lo que tenemos es un cierto temor con lo que pueda ocurrir. Yo no sé, yo creía, yo pensaba, yo ya he avanzado a virgencita que me quede como está. Yo ya he dado un paso más y es lo que tenemos, está bastante bien. Y uno de los graves problemas que tenemos es que no sabemos defenderlo. Y no me refiero ya a defenderlo violentamente, si llegara al caso. Es como si nos estuviéramos desarmando de los argumentos que permiten decir lo nuestro es bueno. Está bien probado y resulta bastante bien. Y no hay por qué dejarse seducir ni por un deseo de innovación que no sabemos de dónde sale. No todas las cosas han de ser innovadas. Llega un momento en que están ya bien hechas. Lo decía Humberto Eco, que ese sí que tenía gracia. Decía, mira, hay cosas, una cuchara, dice, pues no se puede hacer mejor. Mira, la cuchara es lo que es y vale para lo que vale y fuera. Dice, pues la democracia representativa a lo mejor tampoco, no sé. Dice, no es una cuchara, pero casi. Sirve para cosas. Es un destino difícil y a la vez confortable el que nos ha caído. Y yo lo único que echo de menos en nuestros modos de vida es que aprendamos a defenderlos bien porque no son ni con mucho compartidos. La mayor parte de la humanidad no comparte nuestros estándares. Ni los estándares políticos, algunos de los estándares morales, sí, pero uno de los más fuertes, que es la idea de igualdad entre los sexos. No, por ejemplo. Y ni siquiera creo yo algunos de los grandes estándares estéticos, aunque yo he visto, y tú, bueno, Martín es que es muy aficionado a la arquitectura, como he podido ver. ¿A qué podemos atribuir el queso que unos griegos inventaron e hicieron encima de la acrópolis ocupe hoy y sea el modo en que se establecen los edificios a los que se atribuye nobilita en todo el planeta Tierra? Siempre los vas a encontrar. Los órdenes griegos en alguno de sus partes. ¿Cuánto puede, tiempo puede tardar para que alguien diga eso es una importación ininteresante, sigamos nuestra propia tradición, que era otra, construyamos de otra manera, hagámoslo de otra forma? ¿Por qué eso va a ser mejor que, yo que sé, las casas javanesas? En el mundo nadie ha tocado a la campana de hemos llegado al fin del viaje. Queda mucho viaje y yo estoy preocupada, tengo que decirlo, no me importa confesarlo. Hemos probado bastante bien en casi todo lo que tenemos. Yo ya estoy en que nos dure, porque el aspecto del mundo, si bien no vivimos un siglo tan terrible, bien lo has dicho, el siglo XX ha sido tremendo. Dos guerras mundiales, no ha estado mal. Varias guerras civiles y locales. La última prácticamente, bueno, la de Yugoslavia. Y ahora todavía Ucrania, ahí, funcionando. Eso nos está acompañando. Yo creo que dormirse en los laureles con el panorama que hay, no, hay que exigir algo más al pensamiento. Pero de todas maneras, esta mañana, yo me he leído todos los periódicos que me he leído por las mañanas y me ha dado la impresión, probablemente equivocada, de que la gente muy exigente no es. O sea, sí, según se miraba, me dije, esto podría mejorar, ¿no? Digo, para aquellos que se atribuyen la tarea de pensar. he visto a un querido colega que me ha dejado realmente, yo estoy echando mucho de menos, por ejemplo, que en estos debates enormes que estamos teniendo con la doctrina queer en este momento, que son vitales. todas las catedráticas y catedráticos de ética, tengo así no menos de 30 colegas, hayan dicho algo, porque, hombre, harta ya de discutir con ellos y el imperativo categórico ya estoy, eso ya nos lo sabemos, habría que dar algún paso, ¿no? Para decir qué está pasando. Pero cuando he leído hoy a un colega catedrático de ética que el alquiler de vientres es una cosa muy buena, me he dado cuenta de que ya puedes hablar con quien quieras todo el rato que quieras del imperativo categórico, pero va a dar un poco igual porque la gente tiene que probar mucho mejor sus argumentos antes de atreverse a exponerlos. No, hoy me encuentro pesimista, debe ser el clima, debe ser el clima, pero me parece que enfrentamos verdaderos desafíos y los desafíos desde una posición que no sea la de una cierta seguridad se enfrentan mal. Estamos dejando caer mucho, estamos juzgando con demasiada facilidad lo que ocurre y estamos dejando caer mucho la capacidad argumentativa. Usamos argumentos malos y no nos importa. Es más, es como si hubiéramos llegado un momento de cansancio, emotivista total, ¿no? Mire, diga usted lo que quiera, total, yo no lo comparto, pero sabe lo que le digo de porno reñir. Pero, ¿qué es lo que nos permite después de todo el porno reñir? que lo fundamental que es lo público político pactado sigue estando bien. Si eso no fuera así, si no tuviéramos esa seguridad, tendríamos que reñir mucho más a menudo. Yo es como lo veo. O sea, que tu idea es que más o menos que en tiempos convulsos no hacer cambios. En tiempos convulsos asegurarse aquello de Cervantes, saber quiénes somos, es lo mejor. Porque tampoco está tan mal. Es bastante defendible. En algunos sitios. No, pero... Como veníamos hablando ahora de Guatemala, ¿no? Pero imagínate, en Guatemala hay lugares parecidos. Imagínate, cuando Huntington escribe, en el año 90, América sufrirá la tentación del indigenismo. ¿La superará? No lo sé. En el 90. ¿Cómo es que se da cuenta? ¿Por qué lo ve? Entonces, claro, es un sitio donde... ¿Qué pasa en Estados Unidos cuando decide vamos a tirar abajo las estatuas de no sé cuántos? No vamos a llorar por las estatuas. Porque me recordaría una ópera que probablemente ustedes conocen y aprecian como yo, el Andrea Sinier. En el primer acto pasa una cosa magnífica. Llega un abate aristócrata a la fiestecilla que hay montada y dice he visto una cosa horrible según venía. Y dice, bueno, he visto, he visto cómo ha maltratado a la estatua de Enrique IV. Dice, no, con lo que va a venir después, vete agarrándote a la estatua de Enrique IV. Bueno, pues, estamos viendo mucho atacar a la estatua de Enrique IV. Y cuando la gente empieza a hacer esas cosas tiene luego la tentación de ponerlas por obra. Así que no está mal, digamos, aterrizar. Dice, bueno, vale, ¿qué hacíamos? ¿Quiénes éramos? ¿Qué nos han legado? ¿Qué de ellos es valioso? Ética y estéticamente hablando, ¿qué de ellos cabe defender? ¿Hasta dónde y con qué buenos argumentos? Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Y eso es precisamente la idea de llegar a un acuerdo de lo que llama esta la se me olvidó el número ahora, pero lo digo, de ética de mínimos, de 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 la actividad de la cortina. Bueno, es como una especie de de acuerdo como si fueran los derechos humanos. Bueno, como si fueran lo bueno lo bueno de la gente de ética es que tenemos menos Markeleano Roosevelt logró la declaración de derechos humanos que si no, no la habríamos podido hacer. Porque ponernos de acuerdo en cosas elementales nos cuesta demasiado. Adela tiene una distinción que por lo demás yo no comparto. Habla de una ética de mínimos que podría ser en efecto esta, pero como nunca llega a decirlo, pues no lo sé, pero luego habrá una ética de máximos y esta por lo visto nos lo proporcionan las normas religiosas. No estoy segura. No estoy segura de que una moral laica proporciona una mejor moral que una moral religiosa, pero desde luego lo que jamás se puede afirmar es que cualquier religión es superior a cualquier moral laica. Porque eso simplemente no es cierto. Máxime porque cuando hablamos de religión hablamos sobre manera de la nuestra, el cristianismo. Una religión que se ha tenido que estar midiendo desde hace tres siglos con los contenidos normales de la ética. Lo cual le ha venido muy bien. El cristianismo del siglo XVII y el del XXI no son el mismo. El cristianismo europeo se ha medido en la durísima, en el durísimo combate con las ideas laicas y se ha salido reforzado y mejor que era. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta porque cuando lo dices así en general dices, ¿pero qué quieres decir? ¿Que la gente que da vueltas alrededor de la gran estupa en Katmandú es mejor que la gente que va a África a ayudar, por ejemplo, en los hospitales? ¿En serio? Pues si decimos que la religión tiene un estándar mayor tendremos que admitir que esto es verdad. Se seguiría de ello. Y no me parece. Pero me estás dejando reñir mucho. Tienes que llevarme al contrario. Pásate al chico que ya verás como no está. Ahora lo hago yo, sí. Claro, porque, bueno, tú ya hablaste de la de la ruptura de la estética de la estética del siglo XXI. Pero hay esa idea que tú ya comentamos que tú decías que la frase es de Nietzsche que es el arte después de la muerte del arte. Sí, bueno, efectivamente, querías ir por ahí. Pero es que yo antes de eso quisiera ir un poco a lo de el canon. Ah, perdón, ¿es esta la que hay que...? ¿es esta la que hay que...? ¿Esta no fue rola? Sí, ¿es esta el hermano? ¿Sí? ¿Esta sí? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Se oye o no? Sí, está la que hay que ver cómo está. Ese micrófono funciona. Ah, vale, vale, perdona. El canon. Yo, llegó un momento en el tema estético ya técnicamente hablando de la filosofía estética y tal, que muerta la vanguardia, digámoslo así en términos periodísticos, pues es necesario proceder a la renovación de el canon. Y esta vez el canon mundial, por así decir. Entonces, ya sé que esto tiene vaga relación con lo ético en directo, pero es que he oído antes a Amelia, que no es que vaya ahora como decía en broma antes que voy a ir en contra de ella, sino que salió a relucir el Partenón. Y entonces yo voy a contar mi historia de el canon y el Partenón y el Taj Mahal. ¿De acuerdo? Porque como los anticolonialistas y tal decían que el Partenón, y lo pueden decir incluso, que el Partenón es un monumento de la opresión occidental. Si es que tomamos el Partenón como el ejemplo máximo, como nosotros creíamos que hacíamos cuando pensábamos que nos iban a hacer caso en África y en la India, dígame usted el paradigma de la arquitectura, como Amelia antes sugería, bueno, pues ahí tienes la Acrópolis y ahí tienes el Partenón. El Partenón es una ruina, pero el primer día que se inauguró estaba totalmente pintado de colores y había un joven que salió a verlo que era Platón. Eso empezando por ahí, ¿no? Pero, claro, ahora es una ruina, evidentemente, como repetía antes, debido a las guerras y tal y tal, pero entonces yo me dije a mí mismo y como había un congreso en Tokio en el año 2000, dije, lo voy a contar allí, dije, no, yo renuncio al Partenón. El Partenón no es para nada el paradigma de la arquitectura y vamos a preguntar por ahí a la gente a ver cuál le parece que es el paradigma de la arquitectura mundial, ¿no? Entonces preparé una pequeña prueba, más o menos graciosa, donde puse por un lado de una grabación de papel el Partenón y el otro el Taj Mahal. ¿Por qué? Porque si ustedes ven bien, casi pensando intuitivamente, casi no hay otro edificio, casi no hay otra unidad urbanística del jardín y tal que sea tan atractivo como el Taj Mahal y la gente tiene también sobre él determinada mitología como la tuvo en su día el Partenón. Y entonces yo por un lado estaba el viejo Partenón al que yo había renunciado como canon y puse el Taj Mahal a ver si es que la gente se apuntaba al Taj Mahal y teníamos un nuevo canon y todos decíamos el mejor edificio del mundo, la arquitectura más bella del mundo y tal, ese Taj Mahal tira para adelante. Fatal, ¿eh? Fatal allí en el... Entonces, allí habría aquí como vosotros, habría toda esta gente en esa intervención, aquella conferencia de aquel Congreso Internacional, de la Sociedad Internacional, de Estética y tal, en Tokio y tal, ¿no? Y entonces, a ver, ¿cuántos están por el... ¿cuántos están por el... por el Partenón? Porque, a ver, tenemos que reordenar el canon del mundo y lo vamos a hacer aquí que estamos en el Congreso Mundial de la Estética así que vamos a ver lo que sale de aquí, ¿no? Entonces, efectivamente, empezaron a levantarse manos casi todas las señoras, grandes profesoras de tal, eran partidarias de quedarse con el Partenón y nada de cambiar esto por ese lado, ¿no? Y luego había diversos profesores que por las razones que fueran, efectivamente, estaban por el... por el Partenón, ¿no? Desde luego, había un profesor japonés, el profesor... Tathana, me parece que se llamaba, que en vez de poner así, aquí está el Partenón y aquí está el Taj Mahal, dice, profesor, ¿qué piensa usted? Dijo él, esto, se ve que este es de aquí de la casa y que no se quiere mojar, ¿de acuerdo? El caso es que, ¿sabéis quiénes votaron más por el Taj Mahal indisolublemente? Todos los holandeses, todos los alemanes, todos los norteamericanos, eran muy partidarios de cambiar el canon a propósito de esto, ¿no? Bueno, esto lo quería decir yo como anécdota adjunta a lo que significaría para nosotros en la realidad social y política, decir, ¿podemos intervenir realmente en India y en China en estos sentidos efectivos en cuanto a cómo hacer las ciudades, cómo considerar los edificios en su belleza, etcétera, y ya decía antes que yo quería, yo pensaba y yo creo que no, simplemente. Puede haber, por lo contrario, el efecto que sigue existiendo desde el punto de vista de la política profesional en que grandes arquitectos que tienen grandes despachos y tienen grandes minutas estén construyendo lo que les dé la gana en Hong Kong, en Singapur, en Taiwán, en donde sea, siempre que haya alguien que lo pague, ¿no? Pero que se cambie realmente la idea del canon me parece imposible. Por ahora. Perdona, porque me decías que yo esto era la anécdota esta, tu pregunta era más acerca de esto mismo. Bueno, la idea esta de que el arte que hay después de la muerte del arte, si es que realmente el arte murió alguna vez. Ah, no, no, bueno, exactamente. Como se dice, es los muertos que ustedes... Sí, que ya lo ve que sí, en tus asuntos está eso, es decir, sí, el arte después de las obras de arte, efectivamente. bueno, a ver, yo tengo un librejo por ahí que se llama Estética de la confianza y tal, y que tiene un prólogo de mi amigo que ahora no está muy bien, que es Gianni Bátimo, os lo digo para que sepáis que convenía consolarlo al hombre en sus problemas también físicos y de todo tipo, ¿no? Pero tiene ese prólogo donde efectivamente dice, yo creo que este libro del Lluís Álvarez, bueno, pues que puede seguir la estela de aquello de Nietzsche de que ahora vendrá una estética que será el arte, cómo será el arte después de las obras de arte, ¿no? Es decir, el arte después de las obras de arte. ¿Esto qué significa? Pues significa el tema estético que yo quisiera también desarrollar un poco brevemente sin dar demasiado lata, ¿no? Que es que una cosa es realmente el arte como lo concebimos ahora, ¿no? Como una técnica de creación de objetos que en diversas disciplinas y diversas, es decir, clásicas tradiciones como son la del sonido, la de la arquitectura, la de la literatura, la de la pintura y la arquitectura, etcétera, funcionan. Pero luego está eso que llamamos la estética de la vida. La estética de la vida no son obras de arte objetuales, ¿no? Y a eso se refería justamente Nietzsche, que una vez que se ha producido una situación en la que las obras de arte han llegado a ser consideradas como superables por una estética de la vida, eso ocurrió en el siglo XXI, ¿no? Pensemos ya en el conceptualismo, en el fluxo, en todo este tipo de cosas, entonces nos enfrentamos con el asunto que tiene que ver con el desarrollo ético también, que es qué pasa en la vida cotidiana con la estética y con la ética, si se quiere decir. Es decir, que se supone que nosotros en la vida cotidiana producimos también lo que podemos llamar también en nuestra sociedad bien relacionada, un mejoramiento estético en nuestra vida. Esto ha sido un tópico hace décadas, ¿no? La estetización de todo, la gente protestó por eso también, es decir, que es uno de los lugares donde el equilibrio entre eléctrico y lo estético encuentro yo que tiene su interés, ¿no? Por ejemplo, yo creo que se puede decir que la mayor parte de las acciones que nosotros iniciamos en la vida cotidiana son más bien estéticas que éticas. Es decir, que esto proviene efectivamente de una teorización anterior que se puede hacer, pero quiero decir que la acción ética propiamente dicha está unida a una cosa que se llama la responsabilidad que Kant construyó de una forma fuerte, ¿no? Entonces, no se puede decir que tengas responsabilidad cuando vas a hacer la tortilla de patata el miércoles, simplemente que si te sale muy bien has hecho otro acto estético de los muchos que haces a lo largo del día. O sea, hacer las cosas bien, que es lo que le interesaba también, ¿no? A nuestro amigo que preside esta mesa redonda, hacer las cosas bien no es lo mismo que hacer las cosas buenas. Se parece mucho, pero quizá hacer las cosas bien son más amplias que los actos en los que se produce algo como una responsabilidad moral, que decir que bien he hecho esto, lo he hecho por fin. Ya sé que esto es mucho más complicado después de esta primera exposición que te digo, pero quizá yo esto también lo podría añadir a todo esto una distinción, por ejemplo, entre dos tipos de creaciones, ¿no? Porque el tema de la creación también tiene mucho interés en todos estos asuntos que estamos diciendo, pero yo podría hablar de una macro creación y de una micro creación. Yo llamo macro creación a la continuidad en nuestra sociedad de lo que son las artes clásicas, ¿no? Es decir, que se produce la creación justamente en diversos medios, en diversos sustentáculos, ¿no? como se dice, de las diversas artes, ¿no? En cambio, la micro creación tiene que ver con el desarrollo de la vida cotidiana, ¿no? Que era un poco a lo que iba Nietzsche. Lo que iba Nietzsche es que un último horizonte de la vida es justamente la estetización y que esa estetización, diríamos, consiste en gran manera en la multiplicación de pequeñas, infinitésimas acciones a lo largo del día en la que efectivamente sean éticas o estéticas, esas acciones son siempre novedosas. Esta es una de las cosas que debía pensarse tal vez en nuestra filosofía más fina, decir que cuando se produce una acción nueva moral, en este caso asumo la responsabilidad de eso, ¿no? Cuando se obra bien, quiero decir, todo el discurso ético que hay antes desde la prehistoria hasta ahora ha quedado superado. Nosotros hemos dado un paso infinitesimal en la estetización. Cuando nosotros hacemos efectivamente cualquier cosa bien, evidentemente aspiramos que esa cosa buena haya superado a todas las demás anteriores del mismo género, ¿no? Pero bueno, hasta ahí quería yo llegar a... Sí, sí, precisamente es muy interesante porque... ¿Y el tamaño de las cosas? Porque... ¿Y cómo es aburrada ese tamaño importante? Juzgar que hacemos cosas bien de un modo general solo nos pone ante una tautología pero no te hace salir de ella. ¿Qué significa hacer una cosa bien? Tú mismo has dicho podemos hacer bien un miércoles una tortilla de patata dice ojalá firmaba vale pero no hacemos eso eso es mucho más corriente y fácil que hacer moralmente una cosa bien a no ser que pensemos que por lo demás el obrar bien forma parte de una continuidad de la que apenas salimos nunca o dicho de otro modo tu suma de infinitésimo supone un camino de lograr bien que es constante que no tiene que es un hábito en términos aristotélicos dice yo soy puntual no llego a los sitios tarde podría pero no lo hago soy veraz no digo mentiras podría pero no lo hago soy relativamente amable digo buenos días buenas tardes saludo podría ser osco o desagradable pero no lo hago es decir yo me pongo un estándar y lo sigo como un hábito entonces esos infinitésimos no te ponen un punto más allá de ellos mismos no es lo suyo tú le tienes a Nietzsche más cariño que yo Nietzsche yo lo tengo en la parte del yo creía yo pensaba ya es decir que es sin duda alguna un pensador fosforescente enorme que tira peñascos y esas cosas dice sí pero luego a la hora de la verdad ¿de qué vamos? ese estilo suyo que es tan expresionista a veces tan veraz lo empiezo a encontrar excesivamente ampuloso para enfrentar los caminos fáciles de la vida yo pienso que justamente como el discurso religioso ya no es el trasfondo total en el cual encuadramos nuestra vida para que tenga sentido seguir sin embargo viviendo una vida con sentido no ha decaído como obligación nadie quiere ayer por la noche no peor a altas horas volvía a releer a Camille y me enfadó de un modo terrible esa especie de constante desagrado y de constante afirmación de que la vida no tiene sentido y daba la impresión daban ganas de decirle por favor pasa de los siete años en adelante vale se te ha roto la antigua explicación de acuerdo muy bien todos lo sentimos mucho pasa adelante porque este es el mundo que hay que habitar y no es verdad que todo carezca de sentido y que da igual una cosa que otra y no no es cierto simplemente no es cierto y todo el mundo sigue queriendo vivir una vida que tenga sentido y es más lo encuentra y es más se pasa el día no sé si entero pero lo busca y a veces tiene fogonazos pequeños de que aquello que acaba de pasarle o aquello que acaba de hacer o aquello que acaba de ver juega con algo que conocía hace vínculos que no estaban pensados vamos a ser así siempre el lenguaje nos ha hecho así los seres humanos somos prisioneros del lenguaje y nuestro lenguaje cada vez es mejor más acotado más exacto más versátil y ya sé que la última moda es decir sí pero las máquinas nos persiguen en este camino y nos acabarán por cazar les queda mucho tiempo hasta que eso ocurra la vida con sentido el infinitésimo que añadiría no está puesto en el hábito solo sucede en ocasiones extraordinarias y no tenemos tantas ocasiones extraordinarias ocasiones en que haya que jugarse el todo por ejemplo pocas veces eso ocurre no sé dices que no dime por qué no no es que diga que no exactamente sino que hemos de oír de la idea de que la ética está correlacionada con la desgracia con la muerte con el miedo porque quizá no haya más que cosas podemos fíjate lo que te voy a decir Amelia a veces lo tal es decir el sumo sufrimiento ¿dónde lo podemos poner? ¿ahora? yo diría en la tortura sin duda en la crueldad bueno en la tortura se junta bueno pero para concretar lo que te quiero decir es que esto quiere decir que esto me remite perdona que te voy a decir Martín a nuestro querido colega que ha pasado por aquí gracias a ti hace poco que es Félix de Azúa ¿no? entonces esto me da ocasión de hacer otro chiste perdona pero que esta vez lo hizo Félix de Azúa hace mucho tiempo y que es el siguiente ya sabéis esa pregunta que se suele hacer ¿cuál es peor para ti? ¿el dolor moral o el dolor físico? por lo menos hace 40 años de esto se decía mucho ¿no? como una conversación más o menos adolescente el dolor moral el dolor físico lo más fino seguramente decía no yo el dolor moral no lo puedo soportar y tal y Félix de Azúa decía o me a mí dame el dolor moral por favor el dolor físico para ti ¿no? es decir que Félix de Azúa que huía de esa supuesta finura para decir que no que el dolor físico es lo que es insoportable realmente y que uno digamos con una con una inteligencia mediana y un carácter medianamente estable soporta el llamado dolor moral más que el dolor físico ¿lo he dicho hasta aquí? sí ¿no? entonces en conclusión espera déjame que ahora ya me perdí después de entonces dolor moral ah sí 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 no lo que me estoy recuperando es que lo que llamamos nuestra vida estética es igual de eficaz en el aumento de la perfección de la vida igual o más que los llamados actos morales eso es lo que quiero decir y lo que yo quiero decir contra lo que dices es poco pero es lo siguiente tu idea de que el reino de la ética por hablar en estos términos malos tu idea de que el reino de la ética estiende solublemente unido a las ultimidades es el sufrimiento a ver tiene una parte de verdad y otra que no lo es la parte de verdad es hablamos de ética y estética y Martín nos ha reunido para ello porque ciertamente él es catedrático de estética y yo de ética ¿cuál es la fatal diferencia en la que él cuando hace esa distinción tiene razón? Hombre que normalmente para saber cómo va la estética él cuando agarra el periódico mira las exposiciones que están programando los grandes museos de qué van los conciertos y cuál es la temporada operística que va a haber y cuál es la última genialidad del arquitecto arquitecta que toque y yo me tengo que mirar la página de sucesos es totalmente diferente el estilo digamos de tranquilidad vital con el que se sale después de verse todas estas cosas que él ve es uno un poco distinto de si tenés la página de sucesos ¿qué es lo que tienes que hacer? buscar el camino del medio ni todo en la vida son lo que ya hemos reconocido como lo que guardaremos porque ha llegado a un término de perfección y aquí estamos en medio de lo que guardamos Brahms fue uno de los primeros Bendelson también que dijeron pero por qué no ponemos la música del siglo XVII de nuevo a ver que hay ahí y ahora es que vamos nos damos a cosas inverosímiles a los primeros polifonistas del siglo XIII sin ir más lejos es decir nuestro historicismo ha calado en condiciones eso es donde buscamos el camino del medio camino del medio lo buscamos en los actos en efecto cotidianos por volver ahí que es donde tú lo has puesto antes lo buscamos ahí hay una parte en que a mí me parece que tu argumento es verdad pero no es tan cierto que la ética o nuestra moral esté siempre al borde del sufrimiento de las ultimidades voy a quitar las ultimidades porque sobre las ultimidades estamos empezando a tener muy buen consenso yo creo que solo hay dos verdaderos debates de ética abiertos ahora y que son debates del límite uno es el sufrimiento animal que no lo estamos abordando todavía es decir tenemos algún derecho a producir la enorme cantidad de sufrimiento animal que producimos y no hemos entrado en ese debate todavía y hay que entrar a ver hasta dónde y el debate de las ultimidades lo hemos cancelado ya yo creo puesto que todas nuestras sociedades están de acuerdo en propiciar algún grado de eutanasia esto es que el éxito que sabemos que ocurrirá de un modo indefectible no esté rodeado justamente de sufrimiento ni de terror sino que se realice del modo más tranquilo que quepa dentro de lo que cabe el otro día en un una especie de comité o cosa así al que pertenezco estábamos que nos interesa muchísimo los temas de la ancianidad de la que pasa en una sociedad longeva y tengo una compañera de board de patronato que es fantástica ella es es física pero en realidad se dedica a asuntos médicos y decía hemos llegado al consenso de que sabemos que nos iremos y queremos que ese trámite sea rápido seguro y hacer posible indolor ese es un consenso ético del que por ejemplo bueno nos ha llevado unos años menos que otros pero en los últimos 20 años antes no la idea por el contrario era no no hay que prolongar la vida todo lo que se pueda porque siempre pudiera darse una vuelta lo que era el encarnizamiento terapéutico directamente entonces no hay tantos debates éticos abiertos pero hay muchos debates estéticos abiertos es decir yo no he visto que la estética esté molestándose y debería por la cantidad de cosas feas que hay en el mundo si, si de vez en cuando hay que hacer algo útil por ejemplo programar que se derriben determinados edificios destruir algún que otro cuadro espantoso o por lo menos quitarlo de donde esté porque esté recibiendo un honor inmerecido lo del nuevo canon es decir hemos admitido en los últimos tiempos por mor de que todo lo que viene detrás estaba mejor que lo que había antes una cantidad de porquería inimaginable y a alguna generación se deshará de la mayor parte de ella y no te creas tú que colocándosela toda a los indios se solucione sin embargo sin embargo hay hay un debate ético en los museos tú hablaste mencionaste la palabra cancelación que está de moda y hay una reorganización de los museos para recoger sensibilidades y representaciones que antes permanecían ocultas con lo cual es más ético que estético aquí ¿qué opinas de eso? ¿cómo lo ves? vosotros esta obligación esta imposición que tiene algunas partes de la sociedad de modificar el discurso de los museos bueno si solo van por los museos vamos bien a ver ¿recordáis cuando hace dos años hubo un cierto pequeño escándalo porque no sé que colegio o coles de los de Oxford querían quitar un cuadro del comedor porque del comedor común porque todo el colegio había votado que era un cuadro que no hay que ver que exageraciones y tal hasta que ves el cuadro y dice sobre todas esas pobres gallinas despellejadas no deben estar ahí la verdad se ha dicho es decir que dentro de la estirpe de los bodegones los hay más o menos crueles por ejemplo y no tienes yo tampoco colgaría el buey de Rembrandt Partú dice venga lo vamos a poner ahí en todas partes porque mira usted lo bien que está esta pintura no me molesta más cuando por ejemplo hace unos años cuando el movimiento queer empezaba a disbarse claramente tuvieron una gran reunión en Madrid y en el Prado nos pidieron que si podíamos sacar determinadas cosas de los peines de los almacenes y tal que normalmente no se exponían para hacer una especie de recorrido queer no lo llamaban así todavía alternativo no se sabía qué y era tan disímil el recorrido es decir que pasabas del hermafrodita al león de Rosbonner en qué rayos se parecen se parecen en la hermafrodita a la cabeza de León de Rosbonner no se parecen en qué dice se parecen en que la cabeza de León de Rosbonner fue bajada abajo porque las mujeres que es que no tienen recordad señoras no os muráis nunca no hay derecho a morirse las mujeres por importantes que hayan sido por aclamadas que hayan sido en cuanto se mueren se murieron y todo el mundo llega y dice esa estaba de más fuera se las llevan por delante se quedan tan felices y aquello vuelve a ser como baj homófono como debe ser ya suena todo igual ya no hay ningún problema y a Rosbonner pues alguien dijo esta tal Rosbonner que más da sería muy famosa en el siglo XIX al cajón y se acabó una cosa es que el feminismo diga vamos a sacar del cajón a las grandes pintoras que las hay y por lo tanto vamos a completar el canon sin sesgos ¿con quién? con las grandes porque las hay aunque sean excepciones además de excepciones eran excepcionales entonces y otra cosa es no busquemos lo que antes no se ha dicho ¿qué es lo que no se ha dicho? o cuando alguien no, no, no tengamos cuidado porque estas cosas empiezan de una manera y acaban de otra casi siempre Martín o por lo menos es mi mi corta experiencia no pertenecen al mismo tipo de discurso el hermafrodita que la cabeza de León de Rosbonner simplemente ni de tener que ser vindicadas lo serían por las mismas razones si tú ves la bellísima estatua de la hermafrodita pues dices eso es magnífica representa un cierto tipo de curiosidad y un cierto tipo de estética en efecto una estética que se rebodea y gusta de lo extraño de lo mezclado y eso nos pasa cuando por primera vez siendo todavía jóvenes muy jóvenes nos vemos ante algo así que es que es y esa sensación de asombro maravilla y que es pero no es lo mismo que vemos cuando los cuadros de Sofonisba han sido atribuidos a todos menos a ella porque ¿por qué iba una mujer a saber pintar? Es distinto yo creo que hacer que sí que hay que meterle mano al cano y sobre todo pero que no nos pase lo que me pasó a mí con aquella señora de la burguesía catalana abro paréntesis esta soy yo que soy la Menéndez Pelayo dando una conferencia a propósito de feminismo pero de historia y estoy hablando de la ilustración y sobre todo estoy hablando de cómo el feminismo en el periodo ilustrado se presenta como una polémica y quién lo presenta estoy hablando fundamentalmente pues de Mary Walsh-Craft de Condorcet de Diderot de toda esa gente que saca el discurso en el 18 no la del 17 no cuando ya aquello es directamente lo que es y entonces se me levanta una señora catalana de la alta burguesía pero vestida de hindú porque se había puesto un shari para la ocasión y me dice desde la altura del shari que era una altura multicultural evidente y en la India que nos importa lo que haya pasado en Europa en el siglo XVIII y yo pensé para mí pues si esta señora catalana tiene el cuajo de decirme esto ¿qué no dirán los de la India de verdad? ¿se verán en la obligación de pasar por nuestra memoria del canon? ¿o no? ¿o pensarán que ellos ya también en su día lo hicieron de otra manera? y el canon estético con todo fíjate es que es distinto no se admira cuando por ejemplo los grandes pianistas japoneses los grandes intérpretes por ejemplo de Chopin o de otros si fuera realmente el mundo tan multicultural ¿por qué alguien se empeñaría en alcanzar la perfección en la ejecución de una música que no considerara suya? sería mucho pedirle yo creo que determinados productos de la estética se han universalizado bastante bien la música es más fácil porque casi todas las tradiciones musicales enfrentadas a la tradición de Occidente tienen menos recursos la plástica no sé porque la plástica representa cosas y a la gente le gusta ver representada su vida suelen tener menos interés por la vida de los demás por ejemplo el cuadro que tenemos detrás que es magnífico yo creo que es el hospicio de Oviedo y debe ser una representación de la caridad o algo así yo no sé exactamente en el punyab cuánto éxito puede tener no tengo ni idea que cada arte además ha desarrollado una cosa distinta y también veo y en esto si acaso quítame la razón Occidente no tiene ningún problema en importar por ejemplo talento arquitectónico de todo el mundo entero lo estamos haciendo constantemente tú vas por ahí estás en un lugar y te enseña un edificio de Tadao Ando y su canon ese de los 90 centímetros y allí está hay que es como si tuviéramos que seguir cada nervio de las cosas a ver lo que va por donde va y por qué va bien y por qué va bien yo creo que sí que hay que refundir el canon pero creo que nos enfrentamos desde dentro a una enorme negación a una enorme rebelión todo esto que llamamos Vogue es una terrible rebelión desde dentro que yo no sé hasta donde llega o sea no sé si se limita a quitar cuadros horrorosos a tirar estatuas de parques y jardines o tiene mayor vocación de futuro porque si la tuviera no sería una buena señal es decir una estatua horrorosa lo mejor que puedes hacer dice pongamos que tú tienes una estatua es que no quiero decir el nombre porque del descubridor y almirante de la mal océano y alguien ha decidido que yo que sé que aquí vivíamos muy bien antes de que viniera el descubridor y almirante de la mal océano y por lo tanto vamos a dedicar este 12 de octubre a arrastrar la estatua de la edad por la calle pues no me parece una gran idea la verdad tampoco sé si deberíamos indignarnos porque tampoco sé si lo que hay que aplicar es suya era ustedes la arreglarán nos tenemos que implicar como occidentales en todo hasta qué punto y con qué razones y eso no lo sé pero que estamos en esa etapa que es sumamente se hace pasar por rebeldía lo que es mera negatividad la rebeldía ha sido uno de los motores que ha llevado adelante nuestro mundo y lo ha mejorado bastante pero no todo lo que se mueve y protesta es rebeldía a veces es mera negatividad desconfiemos de cualquiera que solo sabe decir no cuando alguien trae algo de verdad lo presenta lo sabe contar lo acaba pudiendo poner en el medio para que todos lo veamos a mí me preocupa bastante esto pero bueno habrá que esperar el 12 de octubre que sin duda alguna allí por enfrente alguien tendrá alguna de estas agradables ideas para la diversión y el regocijo también veo que estas cosas tampoco son tan son más aparatosas que frecuentes pasan pero no tanto responden a la pirámide de Maslow muchas cosas tienen que estar solucionadas para que la llamada cultura UOC pretenda entrar en la liza y marcar el compás de la partitura yo no sé si son productos de buen vivir todavía no lo sé muchas gracias muchas gracias tú querías decir algo ah sí pero me preguntas o sigo yo con esto es que si no es que se va a lanzar mucho al público porque se nos está yendo el tiempo ah dime si hay tiempo no es que ya yo preferiría yo preferiría si hay alguna pregunta porque nos hemos antes de que nos eche alguien quiere hacer alguna pregunta después de estos discursos antes hablaba de la revolución francesa si hiciéramos un pequeño balance histórico desde la revolución francesa no como Mao que dijo que era muy temprano todavía para hacerlo y pusiéramos las tres palabras libertad igualdad y fraternidad ¿cuál diría de las tres o en qué orden las pondríamos ahora en cuanto a lo que hemos conseguido? hemos conseguido mucha libertad poca más igualdad esta sería una muy breve después entre el debate entre lo bello y lo bueno que han sintetizado aquí yo creo que la inteligencia artificial y también lo ha exinuado abre un nuevo debate muy importante que es entre lo cierto y lo falso a lo que estamos ahora muy sensibilizados más recientemente y por último también lo insinuó en cuanto hablaba un poco de los instintos y la religión se acepta que hay claramente un instinto de supervivencia un instinto de reproducción y se habla de interrogantes de un instinto religioso ¿lo cree así? se lleva a decir y yo lo he leído mucho que nuestro cerebro es religioso es decir que realmente estamos adaptados lo cual quiere decir que el hábito religioso las sensaciones oceánicas etcétera son supervivenciales o han sido supervivenciales y en ello hay probablemente algo de cierto son los seres humanos que en un momento dado pierdan el temor físico son capaces de haberse enfrentado a situaciones que si no las hubieran enfrentado no estaríamos aquí por lo tanto no neguemos nunca capacidad ni profundidad a eso que llamamos eso que traslada al cerebro religioso porque está ahí digo por empezar al revés en el orden de sus preguntas eso es lo que yo pienso y cuanto más leo y luego en mi grupo de neurociencias que de esto sí que lo hemos tratado más más me convenzo de que eso es es un decantado de la evolución que probablemente nos ha ayudado mucho en el propio camino evolutivo y por lo tanto hay que pero eso es totalmente diferente de la religión como mentira establecida me explico imaginemos hace 15 días se realiza la pascua ortodoxa en la iglesia del santo sepulcro lugar que yo conozco relativamente bien y consiste en el santo sepulcro para quien no haya estado allí y para quien haya estado que lo recuerde pues está en el medio de un círculo allí estaba hasta hace poco muy mal sostenido estaba cerchado unas cerchas metálicas porque caía y tiene dos salidas hacia afuera por donde el que sea patriarca realiza el milagro del fuego o sea el patriarca y dos acólitos penetran en el santo sepulcro de la resurrección están allí unos minutos no llevan velas no llevan con quien centra el fuego y se supone que desde lo alto cae el fuego divino prende unas velas y las empiezan a sacar por aquellos huecos ovales que el propio el ante la pequeña antesala del santo sepulcro tiene es una vergüenza y lo siguen haciendo como si en efecto fuera un milagro es lamentable se puede admitir solo bajo la idea de tradición esto es por tradición el patriarca viene y según un método que se mantiene en el silencio en la oscuridad hace fuego enciende unas velas y luego este fuego es llevado pues a a Moscú a Bulgaria o a donde sea en un avión y esto es una tradición que tenemos en ese sentido se puede admitir eso es distinto de lo que pueda creer las personas que están allí y creen en el milagro probablemente esas personas están teniendo las tales sensaciones oceánicas de la absoluta fascinación por lo imposible hay mucho que mirar en los sentimientos religiosos porque están muy pegados son como un libro que tuviera las hojas pegadas y iluminarlo por lo demás no nos hará despreciar la religión nunca yo pienso o sea que por ese lado no vamos mal libertad igualdad fraternidad la fraternidad la hemos convertido en solidaridad la igualdad en nuestro tipo social es muy importante y de hecho la mayor parte de nuestros impuestos se van a propiciar la igualdad los grandes sistemas de previsión de apoyo de todo esto es igualdad los grandes sistemas sanitarios educativos nuestros estados se pasan el día gastándose en igualdad buena parte del presupuesto común la libertad es lo más importante una sociedad igual donde no hay libertad no es habitable y la igualdad es importante aún así sin libertad no es nada yo ese es mi criterio que era el que usted me preguntaba y por eso se lo doy tan directamente es el mismo es el mismo debate de las fake news a ver siempre va a haber fake news te las van a dejar mejor cocinadas o no pero si vives en una sociedad libre siempre podrás decir el rey va desnudo eso no es verdad más me preocupa a mí que la verdad no nos impresione más que que nos puedan engañar que claro que pueden o por lo menos no intentan pero muchos nadie ha querido engañar a nadie en esta sala nunca colín estamos en el juicio final y me ha tocado la parte de los santos a ver no todo el mundo caray si somos seres humanos sabemos hacerlo respondemos a la tercera leer de zorda y que todo animal que tiene una habilidad gusta practicarla estamos ahí no entonces nos podemos deshacer de las mentiras bastante bien pero no solo éticamente deshacerse de las mentiras no de las que nos cuentan no era tan cierto no mira hemos llegado a establecer esto y lo otro de esta manera me preocupa más cuando no queremos ver las verdades por ejemplo para mí fue terrible pero terrible ustedes recuerdan el más terrible atentado que hemos tenido en España el de los trenes de Atocha no había nada peor cuando toda aquella gente mentía y a la gente y a la otra a los demás nos daba igual y cuando nos contaban la verdad preferíamos pensar que la mentira era más cierta eso me preocupa más porque es como una quiebra en la misma idea de racionalidad de que quisiéramos en efecto estar presididos por lo bueno lo bello lo racional y lo justo recuerdan cuando un tipo que además había salido de aquí con lo cual la vergüenza era mayor o que le grababan hasta las conversaciones recuerdan a todos los periódicos mintiendo sin problema para que durara aquella atrocidad que estábamos ganando como sociedad absolutamente nada absolutamente nada estábamos quitándonos altura como si nos estuviéramos limando y eso pasa mucho cada vez que tenemos estos grandes debates públicos en los que parece todos tienen razón y todos mienten eso es a mí lo que más me preocupa cómo salir de eso porque eso me da miedo bueno me parece que que tenemos que dejarlo pero tú quieres tú quieres decir algo pero tiene que ser muy breve porque es que cierra el museo no no gracias muchas gracias no lo siento porque nos hemos alargado muchas gracias a vos